Se que ya no me quieres En la cara se te nota El amor que me tenías Se ha extinguido bota a gota Por eso te digo adiós Para no hacerte sufrir Porque yo aún te amo Y no quiero verte así Pero antes de marcharme Quiero que sepas cariño Que jamás fui tan feliz Como lo he sido contigo Pero antes de marcharme Te deseo de corazón Que pronto encuentres la dicha Que no te pude dar yo Pero antes de marcharme Quiero que sepas cariño Que jamás fui tan feliz Como lo he sido contigo Pero antes de marcharme Te deseo de corazón Que pronto encuentres la dicha Que no te pude dar yo Aunque ya no te tenga Deseo que seas muy feliz Yo me voy de tu camino Pero siempre te amaré Y si un día me necesitas Solo llámame y vendré Sé que ya no me quieres Sé que ya no me quieres Y te doy tu libertad Para que vivas contenta Y encuentres felicidad Pero antes de marcharme Quiero que sepas cariño Que jamás fui tan feliz Que jamás fui tan feliz Como lo he sido contigo Pero antes de marcharme Te deseo de corazón Que pronto encuentres la dicha Que no te pude dar yo Pero antes de marcharme Quiero que sepas cariño Que jamás fui tan feliz Como lo he sido contigo Como lo he sido contigo Pero antes de marcharme Te deseo de corazón Que pronto encuentres la dicha Que no te pude dar yo Adiós, dígame